Algo se me fue Contigo, madre Algo se me fue Prendido, madre En las alas de tu alma Madre Hoy en tu último suspiro Madre Esa eterna madrugada Madre Algo se me fue Contigo Madre Algo se me fue Contigo Madre Algo siento Que me falta Madre Las raíces De mi vida Madre En tu vientre Se quedaron Madre En la tierra En la tierra Que tu abonas Madre Algo mío te acompaña Madre Algo se me fue Contigo Madre Algo se me fue Contigo Madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre, madre 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 Madre